La razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Tu amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.